Desde Jujuy, show show en vivo de Bandido Me siento inseguro, mientras yo me adora y llevo a la pista En la oscuridad, te dejo llorar, sé que estás pensando en él, que no me ha faltado Ya nunca bailaré, sin ti mi ritmo está perdido, ya está fácil comprender cuando se está herido Debí saber que no eras para mí, y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como bailé contigo Las palmas arriba, palmas arriba Para los amigos del carril que están presentes en realidad Sí, sí, oh, 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 para Johnny Revolución Carpero, un saludo muy especial Dale gas, dale gas Sí, dale, 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 dale Vos sos soltero, te hago lo que quiero Vos sos soltero, te hago lo que quiero Entonces todos los solteros, las solteras, con las palmas arriba Para las dos más altas y tu cariño, saludos Para el Club Alemania, que está presente ¿Dónde están los muchachos? Para el Club Alemania Ahí está Para el paraje Mandamos saludos Paraje, la curtiembre ahí, saludos Besa, besa ¿Dónde está el grito de las mujeres enamoradas? Enamoradas, las mujeres que están enamoradas de bandidos, el grito es bien fuerte, que se escuche. Para todos ustedes va esta canción que dice... Voy a besar a Dios, mi amor, todo lo que me amo. Voy a robarte un beso, solo con la mirada. Voy a besar a Dios, mi amor, todo lo que me amo, todo lo que me amo, todo lo que me amo, todo lo que me amo. Voy a besar a Dios, mi amor, todo lo que me amo, 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 todo lo que me amo. Voy a besar a Dios, mi amor, todo lo que me amo, todo lo que me amo, todo lo que me amo, todo lo que me amo. Que sobran las palabras Que sobran las palabras Vuelves a decir Regresas a mí Trato de insistir Que si dices Que ha sido Perdona Vuelves a decir Yo me dejo a ti Y ahí Te vas a ir Diciendo perdona No puedo tenerte Regresas a mí Regresas a mí Ya no puedo más No puedo tenerte Regresas a mí Regresas a mí Lo necesito Que vas a regresar No puedo tenerte No puedo más Esperar 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 Los besos de mi boca, por eso te sienten, para que te cuidaras, tu vida para siempre, yo me abres siempre a mí, a verte con ella, te amaba como tú, y no queriste caer. Eres el delante, señor, ahora te estoy despalabra, te sabes de mi vida, cuando me acariciás, te deseo rúgarte, para que te cuidaras, pero el poder me roba, cuando lo valgas, Me vas a extrañar Ya visto lo que quieras Me vas a buscarme Y vas a adorar Porque tu amigo me sufrí Te vas a adorar Y te vas a adorar Y tu respuesta Quiero decir Que lo será muy tarde Me vas a extrañar Porque tu amor Que es fácil No se olvidar De nada Y te verás No sé si no a ti nacía Pero tu error Entregar mi corazón Aquí estás lo que decías Te vas a extrañar Y seguro Y seguro Te vas a adorar Y seguimos en tu corazón Y seguimos en tu corazón Y la cruce de la ciudad Te recuerda que tú estás Y te queda la vida vacía Desde que te quiero Te odiar Levanta de esta agonía Nunca dejaste para siempre Pero dejaste en mi mente Un sentimiento Un sentimiento Que jamás Voy a olvidar No te sé A dónde estás Que ya no te vuelvo a encontrar Quiero mirarte una vez más Quiero sentirte respirar En el lugar de siempre En el lugar de siempre No sé que tú regreses Pero no te dejes Por favor Pero no spice Y no tu amor Y no tu voz Y solo sigas Si perdiste a ti No tu voz No te dejes Los sentimientos Te quiero verte siempre Hasta que tú regreses Y no te rejeces Hasta que siempre verte Hasta que tú regreses Y te amaré Aunque no puedas verte Las manos arriba de todos ustedes Cantan esta canción Que se escuchen Tú no eres poco con el alma Tras de darse Cante con el alma, a ver Tú no eres poco con el alma Y tú no se quiere decir adiós Vete dispuesto para no sentir tus pasos Vete a silencio para no escuchar Enfrentarme a la vida sin ti Como Vete a silencio para no sentir 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 Recuerda que el amor entera Y aunque no vayas más Y prometo no olvidarme de ti Sé que te estás saltando el aire a tu piel Y antes te quedas Dando gracia de creer que No está con el lugar Sé que te estás bailando el aire Enfrentarme a la vida sin ti Y antes te quedas Y después 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 te quedas No tengo como olvidarme de ti Vamos con las palmas arriba, las palmas arriba Esa es Guachimba Hola, mi rey de parte de Manacelo Con la gente de las enamoradas ¡Bandido! Esa es Guachimba Para Shoki, el líder de la boletería Muchas gracias a la familia Salas de Rosales Por permitir que Bandido esté aquí con todos ustedes ¡Bravo! Para la banda PUL también, señor ¡Bandido! ¡Bandido! Para pensar muy bien las cosas ¡Bandido! 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 Es un lugar que me voy a salir No quiero que seguí sin calor Enrede tu mente en el amor Y ahora iré a esa vida fría No puedo ser dolor Y ahora iré a afrontarlo de nuevo Y no pararé de viajar nunca lejos ¿Para qué? Mi gusto ¿Cómo dice? ¿Dónde está Guachipa, sabe? Quiero que me enseñe Y no sufríes sin amor Tú puedes mostrarle Y no sufríes sin amor 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 Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Bandidos, palmas, el que no hace palmas es un amargado, un aburrido. Bandidos, palmas, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus engaldos, tu bandido quiero ser. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora nos toca la revolución corpora, Johnny. ¡Ven con la lleta de respiración! ¡Ay, ay, ay! 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 Cuando estás ausente Ya te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vas? ¡Ay, ay, ay! Yo te llevo conmigo Todas noches y puedo vivir Todas las felices son Como eres, Señor, mi amor Yo te aprendí con mi vida De mi vida Te la doy Pero... No quiero caer Te lo pido por favor Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo Nadie me habei Te lo alcohol Algo me dice que tu mientes No te escuchas tus palabras de tu voz Que hoy me amas, no me extrañas Cuando son de amores por mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensé que me hiciste hombre Y no te puedo adorar Pues te te miro la miedo La tentación de mis deseos Solo tú Me encanta llevar tus guayas Pero vas a la inocencia Parece que siento si esta noche la recuerdas Como la recuerdo tú Más bien lo dudo yo era virgen Y tú me escogí a hablar Dicen Dicen que los hombres somos perros Y no vamos a dar amor Pero nunca dicen como las mujeres quieren A los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensé que me hiciste hombre Y no te puedo borrar A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensé que me hiciste hombre Y no te puedo borrar Pensé que me hiciste hombre La tentación de mis deseos Solo tú Y no te puedo llevar tus guayas Pero vas a la inocencia Y no te puedo borrar Pensé que me hiciste hombre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La gente de Monterrito Suscribete a mi mamá Cada vez No te di todo lo que haría en mí Te di razones Conocí de mí Pero a ti nada Importa Y no te quieres En el De un Señor ¿Quién te hizo más Cris que yo? Dije si alguna vez te siento Quiero saber Si tú sabías Que te amabas ¿Por qué te vas a ver? Mienteme que te amo Volverás Todo con las manos Arriba y arriba Y arriba El que no levanta los brazos Es un pomelo Una pomera ¡Ve! Y ahora ¿Qué hago sin ti? Si siento que ya te perdí Voy a tomar Seguramente Para olvidarte de que te perdí Y ahora ¿Qué hago sin ti? Seguro que voy a morir Y si no puedes Y ahora Puedes quedar Toda la vida Y empezará Y empezará Palmas Y empezará Y empezará ¡Escuchá! Ahora Cecilia de Mieres ¡Eh! ¡Eh! Yo quiero El grito de la salveña Canta bien fuerte todos ustedes Cantan amigos nuestros ¿Sabes qué mi amor? ¡Vamos! Yo siempre voy a donde estar Y te vas, que te vaya bien Cuidarte que te vaya bien Y no te vas a llamar ¡No canta huechica bien fuerte! ¡Vamos! Por mierda Por mierda quiero enamorarte Por mierda quiero acariciarte Por mierda quiero enamorarte ه, que me llevare bien ¡Revolución serpera! ¡Esa es! ¡Cuadrillo de arriba! ¡Payazo de lake! ¡Sor ween��! ¡Bandito! ¡Bandito! ¡Vamos con las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Bandito! ¡Bandito! ¡No me espalda soltera de guachipa con las manos arriba! Que la mano me sorprida me juro que no siento nada Que no me mueven en el que te dijeron Que la mano me lo tengo Si es que supongas que es loco, si creyó tu corazón Pero tú me decís mi lugar, mi vida es capaz de tener esa relación Cuando te acerco, mi vida es que no venga un día más Basta, tengo más con el sueño de que no sea tu utilidad a ganar Si no hiciste así, ya no voy a subir, ya no me quedan ahí más Ya no soy tu padre, que me haces en el títer, que manejas a tu alojo Ya no, ya no soy tu palazo ¿Quién te hace sentir? Quienes juguete que manejas a tu alojo Quienes que sacas las ganas ¡Cumbia jujeña! Quienes que ser ¡Cumbia jujeña! Quienes que ser ¡Cumbia jujeña! ¡Cumbia jujeña! ¡Cumbia jujeña! ¡Cumbia jujeña! ¡Cumbia jujeña! Quienes que sacas las ganas ¡Cumbia jujeña! ¡Cumbia jujeña! ¡Cumbia jujeña! ¡Cumbia jujeña! ¡Cumbia jujeña! Y en las lágrimas que caían Lástima de mi amor Y la besta nos va a atravesar A mi pobre corazón Que me puedo cumplir Y en los lejos Volteaba a saber Solamente te apuraba Y en las lágrimas que caían Y en los lejos Y en los lejos Recordar de Dios La noche que no te pondrías a mí Por tu primer amor Ok, cántame ustedes Cántame gente, a ver ¡Cantame! 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 No he estado pendiente, porque yo regresaré ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! Y serás mía para siempre ¡Eh! Con las manos arriba que nos vamos Palmas, palmas Y esto suena ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Cumbia, cuteña! ¡Qué suena, cumbia, cuteña! ¡Qué suena, cumbia, cuteña! ¡Cántame ustedes muy fuerte! ¡Ustedes se las saben, dicen! Deja de sentir Que un poco tiempo te quisiera exterminar Dios lo hizo así Y que sin table de mí no voy a llorar Quienes son los de a mí O a veces soy el queson no me llores ¿Qué dijo de mí? ¡Y que tú solo le robaste el corazón! ¡Vá a chica! ¡Hombre, mamá! ¡Qué suena, cumbia, 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 cumbia! ¡Qué suena, cumbia, 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 cumbia! Y si te quieres contar, yo no voy a perder tus labios de verdad A cuando me sorrisas, me pides de cristal, dejando lo que yo he guardado por ti Y a cuando te pedí el corazón, yo no sé por qué no quise escuchar Yo no sé qué es así, me pides el corazón y me pides lo voy a llorar Chau, nos vamos La mano es arriba de todos ustedes Arriba la manito, guachispa Dice ¡Suscríbete al canal! Tu corazón para que tú te fueras Tomando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Como dicen Sé que tu alma me robó Que tu alma me robó Que tu alma me robó Dice toda mi verdad Dice toda mi felicidad Devuélveme la vida Y que la dueña de mi vida Y así me pagas Con mi vida Canta mi fuerte, ven, me avise Ven, devuélveme el amor Y que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Vuelveme la vida Sí, sí, sí Las palmas, las palmas Sube el ritmo que te gusta Bandido, cada uno así como siempre en tu corazón Canta mi gente de Mochipa Canta mi gente de Mochipa Sin la lugares Póquen al mundo así como siempre en tu corazón No te quiero, 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 mi amor Nada de eso te me hace ensobarme Y una rata que aborda en mi pasión es una galletada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada De lo que se dice por mí, amor mío yo te he de Ya no tienes por qué Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada De lo que se dice por mí, amor mío yo te he de Ya no tienes por qué sin mí Ya no tienes por qué sin mí Gracias Guachipa Saltando, 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 saltando Y esto suena y dice que nos vamos Chau 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 como les cosas de ayer, de ayer, de ayer, como les cosas de ayer. Vamos con las palmas. 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 Vamos con las palmas.